Bueno que tal, ahora si es el ultimo video del año y es de que bueno, ayer en la noche me invitaron a hacer parte de una pagina de Facebook de Marvel Island, así se llama la pagina de Facebook Y el usuario, vale, su canal se los dejo en la descripcion, vale, y es bueno, yo soy administrador y el aviso es de que vayan aquí abajo en la descripcion o aquí, vale, y que le den like a esa pagina para que estén atentos de los articulos, hay un poco de humor, va a haber recomendaciones, etc, etc, ok No les quito más su tiempo y felices fiestas, recuerden checar los enlaces abajo o aquí y ahora si, felices fiestas, chao